Hola amigos, bienvenidos al canal. Bueno, ¿qué está pasando con el físico-culturista salvadoreño Yuri Rodríguez y los diputados de la Asamblea Legislativa? Bueno, como muchos ya sabrán, Yuri recientemente se acaba de coronar campeón mundial en dicha disciplina. Pero para los que no saben, voy a recapitular un poco. Bueno, Yuri previamente a este torneo había estado preparándose fuertemente, sometiéndose a dietas muy estrictas, a entrenamientos muy fuertes y todo para viajar a Barcelona, donde se iba a realizar dicho campeonato. Pues una vez ya Yuri más que preparado y listo, pues prepara sus maletas y viaja al país de España, donde lo esperaba una competición muy pero muy reñida. En sus maletas también Yuri lo acompañaba esa ilusión de poder ganar algo y de poder representar a nuestro país de la mejor manera y ponerlo muy en alto. Y es que para el atleta Yuri Rodríguez, la participación en el Campeonato Mundial de Físico-Culturismo y Fitness 2021, no era una competición más, pues el medallista panamericano en Lima 2019 miraba esta cita deportiva como una gran oportunidad para lograr su gran sueño, que era ser campeón mundial. Yuri viajó el lunes a la ciudad de Santa Susana en Barcelona, España, para participar en su tercer mundial consecutivo y con serias aspiraciones de mejorar la medalla de plata que había ganado en el año del 2019 y en el 2020. Y es que para Rodríguez, esto era como una revancha, ya que en el campeonato del año pasado había logrado la medalla de plata en la categoría Men's Body Buildings, hasta 85 kilogramos y en el 2019 fue segundo lugar en la categoría Games Classic Body Buildings, más 175 centímetros. Y es que esta vez sí fue la excepción y finalmente Yuri pudo coronarse campeón del mundo y así lograr ese sueño que tanto había enhelado. Y es que este no es solo un logro personal, este también es un logro de país, puesto que Yuri ha representado a nuestro país y creo que eso es digno de reconocer y es digno de admirar, puesto que los atletas se preparan fuerte para poder representar a nuestro país de la mejor manera. Créanme que no es fácil ser atleta porque tú sacrificas tiempo, te sometes a una dieta muy disciplinaria, aparte de eso también los los entrenamientos son muy fuertes y todo pues con esas ganas de triunfar. Se los digo porque bueno, yo no he sido un atleta federado, nunca he sido un atleta profesional, pero sí he practicado deportes y sé lo difícil que es estar en entrenamiento día con día. Creo que los que practican algún deporte me van a entender, sabrán a lo que me refiero. Aquí podemos ver el trofeo que presumía Yuri en las redes sociales de buena fe y acompañado de un texto que decía los amo. Bueno, tenía ahí la bandera y un corazón de emoji y seguido decía El Salvador me inspira, esto va para todos los que día a día luchan por cambiar mi país. Ustedes son los campeones, yo lucho porque ustedes me muestran que hay salvadoreños que dan el ejemplo y yo solo trato de ser como muchos de ustedes, que viva El Salvador. Prácticamente Yuri ha dedicado este triunfo al Salvador, a todos los salvadoreños que lo han apoyado. Pero bueno, vamos a ir a lo que vamos. Sucede que Yuri a su regreso a El Salvador, la asamblea legislativa, los señores diputados ya preparaban un reconocimiento de atleta destacado que pretendían otorgarle al atleta, donde por medio de un tuit lo manifestaban de esta manera. Recibimos iniciativa por parte de diputados de nuevas ideas para declarar noble deportista de El Salvador a William Yuri González Rodríguez. Reconocemos el esfuerzo de los atletas nacionales que con orgullo nos representan. Es así como decía el tuit que posteaba pues la bancada Cian. Yuri al enterarse rápidamente subió un video a las redes sociales donde decía que él no quería ser nombrado deportista destacado por parte de los señores diputados. El físico culturista nacional confesó que tiene tres reconocimientos en su casa y que no le sirve de nada. Comentó que eso no le da solvencia económica y que algunos diputados lo único que son son unos oportunistas que sólo quieren subirse al barco del campeón. Pero vamos a ver mejor el video y escuchar de su propia voz qué es lo que comentaba Yuri acerca de este reconocimiento. Un saludo para todos los que me ven. Me voy a pronunciar pues en realidad hay situaciones en la vida que detesto. Detesto mucho a la gente oportunista, detesto mucho a las personas que se tratan de aprovechar de los demás y sé que ahorita vengo con mucha fuerza. Venimos de ganar un campeonato mundial y cualquier patrocinador, cualquier marca o cualquier político que se quiera sumar o que se quiera subir al logro que acabamos de obtener pues tiene que hacerlo de alguna forma correcta, honesta, humilde, pero que tenga un trasfondo positivo y no un trasfondo publicitario. Me estaban ofreciendo por ahí de parte de la asamblea el reconocimiento de atleta destacado. Cuento yo con tres de estos. La asamblea ya me lo había otorgado. Esto no me sirve de nada. Yo tengo tres de estos y a todos los atletas que representamos al país a nivel internacional se nos da año con año. Así que no le miro nada de novedoso con que hagan una gran publicidad diciendo que me van a dar algo pero realmente lo que me van a dar es un cartón que termina guardado en la bodega siendo alimento para bichos pero no me ayuda a mí en nada, no me da alimentación, no me da solvencia económica. Por lo tanto yo les agradezco mucho que se quieran subir al caballo del campeón pero no los necesito ahí. Si no van a hacer algo que de verdad valga la pena pues mejor no hagan nada. Pues el trabajo que hacemos como atleta es muy duro y creo que no es falta de humildad. A los seleccionados de playa por clasificar al mundial se les dio un premio económico y se les nombró hijos meritísimos. A los futbolistas del 82, a los seleccionados tienen una pensión vitalicia, ellos también asistieron a un mundial, no lo ganaron y creo que ahora que tenemos un verdadero campeón mundial no vamos a darle menos que un nombramiento de atleta destacado. Yo sé que soy un atleta destacado, el país lo sabe, los resultados lo dicen y un cartón no me va a servir de nada. Así que si el objetivo es ayudar, ayuden de verdad, pero si solo es darse publicidad, pues se equivocaron de persona, conmigo no cuenten, no quiero su cartón, no quiero ese reconocimiento, piensen en algo mejor para ofrecer y cuando lo tengan pues entonces hablamos antes de hacerse publicidad. Se los agradezco, pero no. Bueno, fuertes palabras del campeón mundial Yuri Rodríguez para los señores diputados, donde está prácticamente tachándolos de oportunista, que lo único que quieren es subirse al caballo del campeón. Bueno, yo voy a dar mi opinión en este tema, yo sinceramente les digo que yo lo que veo en Yuri es decepción. ¿Por qué decepción? Yo creo que Yuri en realidad se esperaba algo más. Yo creo que el reconocimiento tendría que haber sido, para mí parecer, tendría que haber sido más que un cartón en realidad. Hay que considerar y hay que tomar en cuenta que la vida de un atleta máxime cuando es federado no es fácil y hay que dedicar mucho tiempo, hay que dedicar mucho esfuerzo para lograr objetivos. Hay atletas que hasta sacrifican su familia no dedicándoles tiempo por estar entrenando y eso pues creo que no es fácil para un atleta. En el caso de Yuri, ¿quién va a remunerar ese tiempo que estuvo fuera del país porque estaba en una competición? En ese tiempo el deportista no genera ingresos para su familia y es que en realidad hay que verlo como tal. Un atleta cuando es federado es un atleta profesional y por ende necesita tener estímulos económicos para que él pueda enfocarse y dedicarse de lleno a lo que son los entrenamientos porque, como les repito, un atleta no solo son logros personales, sino que también son logros de país. Entonces es ahí donde también el gobierno tendría que poner más énfasis. Sé que lo están haciendo, pero en este caso en particular con Yuri creo que sí, la asamblea debería de considerar pues no solo dar un reconocimiento, sino que acompañarlo también de un estímulo económico. Como decía en el video Yuri, parece ser de que a veces son selectivos en este caso con los atletas porque algunos sí y a otros no. A algunos se les da estímulos económicos y a otros solo reconocimientos. Yo creo que sí, en ese sentido tiene razón el atleta y pues deberían en realidad de reconsiderar esto y pues darle lo que se merece al campeón mundial. Pero esa es mi humilde opinión, cada quien podrá tener la suya y es respetable. Yo solo digo pues lo que yo pienso que es lo justo y bueno, hasta aquí vamos dejando pues ya este video. Espero que les guste, espero que se suscriban, que le den like y que comenten, no? Déjenme en los comentarios qué piensa usted acerca de este tema, si está de acuerdo o no con que se le dé un estímulo económico a Yuri Rodríguez. Bueno, por mi parte pues no vamos a extendernos más y esto será hasta un próximo video. Que Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho.